Nuevo vídeo en el canal y hoy para hablar de 6 bases que van a tener futuro en la Euroliga. ¿Preparado? ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Euroliga. Bueno, de Euroliga exactamente no, sí de jugadores que están en la órbita de la Euroliga y que en un futuro acabarán ingresando en esta competición. Voy a hablar de 6 nombres muy interesantes, la mayoría norteamericanos y que, bueno, pues están dando calor esta temporada en Europa y que les augura un buen porvenir en el básquet europeo y quería destacar varias situaciones suyas. Son 6 nombres que hacen números en Eurocap, BCL y que son futuribles para la Euroliga. Me apetecía dejarlos aquí porque yo sé que hay mucha gente que sigue solo Euroliga o que no ve tanto Eurocap y creo que, bueno, pues son competiciones muy divertidas donde se pueden sacar, aparte de buenos equipos, grandes jugadores y jugadores con mucho porvenir. No estoy en mi lugar habitual, pero ya sabéis que siempre tenéis vídeo aquí en el canal y yo os agradezco mucho el apoyo, los likes, las suscripciones, que lo podéis compartir el vídeo porque permite que podamos seguir creando contenido y que, bueno, pues este sueño que tiene mucho trabajo por detrás, pues siga yendo adelante. Así que si te suscribes me haces un favor absolutamente tremendo. Vale, elijo bases en esta posición. Si hacéis y dais mucho apoyo al vídeo podemos hacer aleros y pivots también. Creo que porque es una posición en la que se mueve mucho y mucha circulación de bases que van probando en la Euroliga. Pues sin ir más lejos de esta temporada hemos visto a Jogi Ferrer, que fracasó eso fue Eurocap. Kendrick Perry, tres cuartos de lo mismo, que ha acabado en Budu Knoss, empezó en Panathinaikos. Jugadores como Lamar Petersen en el Basconia. Muchos nombres que llegan del Eurocap o BCL, dan el salto y que parece que hacen buenos números pero que luego les cuesta trasladarlo al altísimo nivel. Es que para mí mucho salto entre el Eurocap y la Euroliga y no todos los jugadores están adaptados para ella. Y es cierto que en el puesto de base hay muchos cambios, ¿no? Se va reciclando mucho esa situación y hay varios nombres que quería incluir. Mira, vamos a hablar de uno que por ejemplo hace muy poco tiempo lo vimos jugar ante San Pablo Burgos en la BCL que es el jugador de la Arusa Faka, Troy Kupain. Ya habíamos hablado de él en el canal, recuerdo que habíamos hecho alguna cosita de este norteamericano, 26 años que para mí destaca por dos cuestiones. Bueno, numéricamente son 12 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes, son buenos números sin duda pero para mí especialmente destaca en algo que me recuerda un poco a Chris Jones. Es un jugador bajito, no muy alto, supera por poco el 1,90 pero es un jugador defensivamente top y esto creo que es muy importante. Y digo que me recuerda a Chris Jones por eso, ¿no? Porque Chris Jones llegó, se hizo un hueco, pasó por Bursa Sport, también baloncesto turco, llegó a Maccabi, de repente encontramos un jugador que defendía, que dirigía, que los tiros con los pies posicionados más o menos los podía convertir y que le daba a su equipo algo diferente cuando compartía cancha o le sustituía a Scottie Wilbeckin. Y creo que Troy Kuppen va un poquito por ahí. Y por eso quería meter a este jugador en este listado porque va a dar que hablar y es un jugador realmente interesante en defensa y en ataque. Yo creo que va a ir un equipo de Euroliga de la zona media, esta es mi opinión. Por calidad ya sonó el año pasado, incluso le va a sonar para el Barça, si mal no recuerdo. Y a mí me gusta, está en un momento de madurez perfecto, ya ha pasado varios años en Europa, pasó por Alemania también, jugador imprescindible. Siguiente nombre, que ya ha empezado a sonar bastante. El año pasado los oficinados de Unicaja se acordarán de él, que es Darius Thompson, que sonó para ser base antes de la llegada de Norris Coble, ahora tenéis a Matt Mooney, sonó bastante. También sonó para Unicaja, ahora que lo digo no tiene nada que ver con esto, Don Tajol, que finalmente acabó en Mónaco, jugó muy bien la primera vuelta, pero con Obradovich ha perdido protagonismo en el conjunto del Principado. Pero volviendo a Darius Thompson, está en el Lokomotiv Kuban, un equipo que tiene talento, bueno, si pusiéramos una balanza al kilo, está carísimo, pero la realidad es que su equipo no fluye tanto. Pero él está demostrando que tiene calidad para Euroliga, está sonando incluso para ir al CSKA de Moscú en el momento que grabo el vídeo. Sus números son muy buenos, 13 puntos, 6 asistencias, 3 rebotes. Es cierto que sus porcentajes de triples, un poco como le pasa a Henry, a Wade Baldwin, por poner ejemplos así de jugadores muy buenos en Europa, su porcentaje de tiro de 3 no es muy alto, está en un 33%, pero aún así, con 27 años creo que está demostrándose un jugador de calidad, físicamente tremendo, juega muy bien a ritmo, brazos muy largos, creo que es muy listo entendiendo el juego, seguramente peor defensivamente que Cupen, pero un jugador más completo, más de lectura de 2 para 2, y a mí me gusta mucho. Creo que su saldo también va a ser en una zona media, incluso un poquito más alta, porque físicamente está mejor preparado. No sé si para un base titular, yo creo que cuanto más suba, menos opciones sea titular en un equipo, le veo, pero creo que puede ser un jugador muy, muy interesante. Así que apuntar a este jugador de Lokomotiv Kuban, que yo creo que es un equipo que podría ganar la Eurocap, pero me da la sensación de que no la va a ganar porque le falta el orden que tiene Valencia, Virtus, Partizani, por supuesto, Juventud de Badalona, y ahí yo creo que eso es algo que les va a penalizar. Pero Darius Thompson, al igual que Jonathan Modric, son los dos jugadores que más me gustan de ese proyecto ruso. Tercer nombre, vamos a hablar del mercado europeo, vamos a irnos a Estamburgo. Hace poco hicimos un vídeo de Caleb Homsley aquí en el canal, si os lo puedo lo dejo por aquí arriba, en el que hablamos de él, pero yo quiero hablar hoy de Justus Hollats, es un chaval muy joven, del año 2001, es decir, que tiene 21 años, 1,95, alemán, que después de Kotsar y Homsley es para mí el jugar más llamativo, tiene mucha calidad, está en 8 puntos, 3,4 asistencias, dirigido por Pedro Calles, y que tiene un gran porvenir por delante. Mucha calidad, yo le veo dando un paso a un Alba, a un Bayern, veremos si puede apostar por otro equipo en Europa, pero creo que en Hamburgo se está desarrollando muy bien, jugando muy bien en Eurocap, y su futuro está claro que será Euroliga. Le viene bien al baloncesto alemán tener jugadores de este perfil, porque no hay tantos, y además que físicamente es 1,95, fuerte, puede defender al 1 y al 2, a mí me gusta, la verdad, también un poco para entrar poquito a poco dentro de una rotación, por eso hablo del perfil, si Tamir Vlad se va del Alba, pues podría ser un buen destino para poder trabajar con este jugador. Cuarto nombre de la lista, y otro nombre interesante que conocemos muy bien en la Liga CB, que es Cody Miller-McInder, que contaba Gerard Soler, el otro día un directo que hacíamos con él en la plataforma morada, en su canal, que decía que está cerca de poder conseguir, o está trabajando en poder conseguir un pasaporte, lo cual le cambiaría mucho la película para poder seguir en ACB, por ejemplo. Cody Miller-McInder, sus números hablan por sí solos, 14 puntos, 4 rebotes, más de 7 asistencias por partido en Eurocap, jugador que juega a ritmo, un jugador del que os he hablado mucho aquí en el canal, desde que lo vi por primera vez en Che Devita, Olimpia Lundiana, luego estuvo en Partizán, y creo que sus números son de lo que es, un jugador muy bueno en jugar Euroliga, yo le veo siendo un jugador que quiere ir a un equipo con ritmo, que busque velocidad, las transiciones, que busque jugar vertical, y a mí me gusta en ese sentido, y a mí me encaja, como norteamericano incluso también, pero entiendo que con pasaporte, bueno, sus cotas pueden ser todavía más altas, le puede faltar algo de regularidad en el tiro, y le gusta mucho asumir el balón y tener el balón en sus manos, pero él, en cuanto él está en cancha, produce, y produce asistencias, rebotes, puntos, es muy completo, y yo por eso lo meto en este listado como un fijo para mí, que yo creo que el año que viene, seguro que lo vemos jugando Euroliga, o un equipo Eurocap super top, en el sentido de que quiera ser uno o dos candidatos a ganar esa competición, pero para mí, Euroliga. Cuarto, quinto nombre de la lista, un jugador que también ha estado en la órbita del CSKA de Moscú, que es Will Cummings, que es un jugador de Metropolitán, 17.5 asistencias, y tres rebotes con un 45% en triples, un jugador muy hecho, recuerdo que al inicio de temporada hicimos un vídeo sobre jugadores interesantes de Eurocap, y dije, hay que ver a Will Cummings, y efectivamente, hay que verle, porque es muy bueno, McRae no está jugando nada, o sea, no está jugando nada bien, y él está apareciendo, está mostrando muy buen nivel, jugador muy pintón, básquet francés, siempre os digo lo mismo, del básquet francés, muy extrapolable a nivel físico, a cualquier equipo del viejo continente, así que, sin lugar a dudas, este jugador está muy hecho, tiene 30 años, es muy veterano, con lo cual vamos, bueno, muy veterano, es más mayor que los que hemos metido en esta lista, pero podría dar el salto a la Euroliga próximamente, incluso esta temporada, queda todavía hasta el día 23, si no me equivoco, para cerrar el plazo de incorporaciones, y el último nombre que quiero meter, es un chico, que hablamos de él con Gerard, también en un vídeo aquí en el canal, que es Indarius Thorwell, bases para la Euroliga, interesantes, de verdad, es un base escolta, con una gran carrera universitaria, muy fuerte, que en Rateo Farul, fue una gran incorporación, muy bien, ya Kalakovich, la gestión de ese equipo, que ha fichado bien, que lo está gestionando bien, y que aparte de ser, porque vemos a Trento, por ejemplo, que es un despropósito, muchas veces Trento jugando, que es un equipo un poco a la deriva, pero en este caso, yo creo que, viendo a este equipo jugar, y viendo a Indarius Thorwell, cómo juega, cómo defiende, cómo presiona, el hambre que tiene, es de estos jugadores que merece la pena ver, 12 puntos, casi 6 rebotes, y 2 asistencias para un jugador de 28 años, con carrera universitaria interesante, sin oportunidades en NBA, y que yo creo que en Europa haría carrera, segurísimo, así que, este es el listado, espero que os haya gustado, he tratado de hacer un resumen interesante, un vídeo distinto, aquí en el canal, hablamos mucho, jugadores que pueden dar el salto, yo sé que te gusta, así que, si apoya este contenido, pues me viene genial, así que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Cuidaros, hasta luego, adiós.